La verdad es una historia muy bonita, muy interesante porque los dos tienen personalidades muy fuertes y cuando uno se enamora solamente quiere estar ahí como un bobo. Y creo que va sintiendo muchas cosas y lo va descubriendo en el camino y es muy bonito porque eso también ya la pone muy vulnerable al personaje. Y ahora vamos a ver esta escena donde ellos se encuentran en un lugar como paradisiaco, ¿no? En estas fantasías. Una que vamos a un pozo, a nadar en el pozo en pleno tiroteo, el amor es más fuerte. Porque pues no nos aguantamos porque los dos son bien calentiturientos. En la parte pasión sacan todo el animal que llevan dentro y ¡fum! es una explosión. Si vas a compartir con esa persona pues siempre es mejor llevársela bien. Y en este caso pues sale, fluye natural.